La Navidad 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 Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Música Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Llega la Navidad, con la salla vamos a celebrar, es la noche de luz, noche buena, vengan a cantar. Baile la salla, voz en la fiesta, que nació Jesús, todos unidos y muy contentos, y en la Navidad. Ay, 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 ay. Música 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 Música